Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, hoy pasamos por aquí al partidazo que todo el mundo estaba esperando, al campeón mundial actual, Echo, que enfrentará al equipo de Fire Flags Impulse, yo que se, tienen un nombre larguísimo de cojones, pero bueno, en cualquiera de los casos chicos, tenemos por aquí partidazo, el actual campeón mundial contra el equipo turco, y alguno dirá, Black, esto va a ser una paliza por parte de Echo, cuidado, 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 mucho cuidado, mucho cuidado con esto, porque acordaos que en el M4 se pensaba lo mismo de los turcos, no, no, esta gente le van a sacar rápido, y cuidado, que ya Blacklist sintió la presión y Falcon también, de hecho los turcos la liaron tanto, que tuvo que haber un triple desempate en su fase de grupos, en el que estaba Blacklist cuando era campeón mundial, en el M4, y un equipo como Falcon, que era uno de los grandes llamados a dar la sorpresa en el M4, y este equipo, que por cierto, no es el mismo equipo, el equipo que turco del M4 era, eh, Incendio Supremacy, pero prácticamente, casi todo el roster de Incendio Supremacy está ahora mismo en este equipo, que es, eh, Fire, Flags, Impulse, yo que sé, es larguísimo el nombre de este equipo, pero bueno, en cualquiera de los casos chicos, os advierto ya, cuidado con los turcos, cuidado con los turcos, que esta gente, los de este roster, que sí, la mayoría, no son todos, pero la gran mayoría de este roster, vale, en el que está Alien, por ejemplo, ya le dieron sorpresa a equipos como Blacklist, que eran campeones mundiales, cuidado con los turcos chicos, debería de ser un 2 a 0 para Echo, sí, son los actuales campeones mundiales, objetivamente, partieron en su final de playoffs, ¡Hostia, espérate que acaban de enganchar! ¡Podría ser! ¡Ay, ay, 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 ay! Casi se muere, ya, wey, bueno, le van a meter con todo, Apex, se puede morir, ¡aah! Se puede morir, se muere, primera sangre para Carl Zinho, para el mejor jungla del mundo, pero bueno, eh, Cocitid, Cocitid, pues nada más, primera sangre para ellos, para el equipo de Echo, que como os he dicho, sí, debería de ganar, ¿Echo debería ganar 2 a 0? Sí, viene muy fuerte, le ha ganado 4 a 0 en la final de playoffs de Filipinas a Blacklist, que es el ex campeón mundial, bueno, subcampeón actual, sí, we know, lo sabemos chicos, sí, debería de ser así, efectivamente, debería de ser así, debería de meter un 2 a 0, pero como siempre digo, hay ciertos jugadores y ciertos equipos, por cierto, al equipo de Fire Flags Impulse, creo que le falta Rosa, o se ha cambiado el nombre, o se ha cambiado el nombre, o a lo mejor está ahí Rosa, puede ser, porque Rosa también es uno de los principales pilares de, del equipo de Incendio Suprema, sí, que de hecho lo que se le achacaba era que jugaba en un estilo muy similar al de Blacklist, y por eso le presionaban tanto al propio Blacklist, ¿no? Pues lo que digo, eh, cuidado, cuidado, mucho cuidado con esta gente, bueno, le acaban de forzar a alguien, tirar la última y se va a tirar con todo, cuidado, entra con todo Sanchez, a ver quién se lo lleva, se lo lleva finalmente, Kars y la Tortuga matan a Kasue, ¿alien debería de morirse en esta jugada? Pues no, finalmente se termina salvando 2 a 0 para el equipo de Echo, pues bueno, bueno, Sunshine ya estaba de antes, eh, si no mal recuerdo, eh, Sunshine estaba ya de antes, bueno, Apex se va a meter por la banda, ojito que pilla Benito, metralletas, pero no hay nadie para seguir la jugada, así que ahí se queda la cosa, pero bueno, nada más, toca continuar, eh, y, vale, se lleva su bufo rojo, Kars se ha intentado robar, no le salía, y bueno, le saca 1000 de oro, el equipo de Fireflags Impulse, joder, ¿por qué tienen que tener un nombre tan grande? Le vamos a llamar Fimp, Fimp, ahí, como sus iniciales, Fimp, es que tienen un nombre súper largo, de verdad, eh, bueno, whatever, 2 a 0 de momento para el equipo, para el actual campeón mundial, eh, contra el equipo turco, es que hay ciertas regiones, por ejemplo, para mí equipos, para mí los de Myanmar y los de Turquía son las dos regiones que más sorpresas te puedes esperar, no me preguntéis por qué, pero son las dos regiones que, bueno, ya Myanmar no, ya Myanmar, digamos que tiene medio un título, ese país de, entre comillas, digamos, matagigantes, ¿no? Porque Myanmar ya lleva un historial, Burmese Goals, Falcon, ya lleva un historial de, de traer equipos que salen de la nada y terminan colocándose, incluso tumbando a de los mejores equipos del mundo, ¿no? Entonces, pues, pues, esa es la cosa, ¿no? Con los equipos de Myanmar, que bueno, eh, ya hoy por hoy, ojito, la entrada es buenísima por parte de Sanji, termina, bueno, Sanji no, de Yawi, y termina rematando Sanji, llevándose la vida de Kyura. De momento, tres a cero que le están pegando al equipo turco, tres a cero que le están pegando al equipo turco, y esto que debería de ser, Tortuga, clarísimamente para Eko, eso sí, una cosa importante, el equipo turco, la verdad que debería de, más o menos replantearse qué hacer ahora, porque venden Segunda Tortuga, y el verdadero problema donde lo van a tener es cuando Ben y QT consiga escalar, o sea, cuando Benito Metralleta consiga escalar, ojito, Sanford se mete con todo, puede matar aquí una, termina matando aquí una por segunda vez, roba al buffo azul, Kasue, pero es que está solo, necesita ayuda, tiene que tirar la, no, tiene tiempo para tirar la Ultimate, no tiene tiempo para tirar la Ultimate, así que 5-0, de momento está siendo estompeada brutal por parte del equipo de Eko, que era lo que todo el mundo esperaba, y nada, a ver qué pasa, le engancha, le mete la cascadita, dejan tocadísimo a Apex, y bueno, Yawi se gasta la Ultimate, pero vaya, que whatever, tiene tiempo de sobra hasta la próxima, podríamos decir hasta la próxima Teamfight, entre comillas, ¿no? Bueno, Apex se va a quedar aquí, va a intentar, ojo, mete el gancho, le mete todo el Wombi Combi, a Sanji sacan el shutdown, y esto que pueden intentar tirar hacia delante, a alguien que tira la Ultimate para evitar alterir la de Sanford, y nada, 5-1, consiguen un shutdown, bastante importante, bajo mi punto de vista para el equipo turco, y a ver cómo siguen planteando las jugadas, pero bueno, dependerá también de si Apex mete unos buenos ganchos, o sea, ya sabéis que un buen Franco puede darle la vuelta a partidas totalmente insólitas, bien, Alien sale de base, Sanford ya lleva el corta curas, lo que me gustaría saber es si lleva ya, lleva ya hacha sangrienta, ah, no, 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 vale, 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 no lleva, no lleva, no lleva hacha sangrienta, eso sí, se ha hecho el rodillo, se ha hecho, se ha hecho el rodillo, yo lo llamo el rodillo de la muerte, al primer ítem este de, de, del golpe de cazador, ojito, se va a meter Sanford con todo detrás, entra con todo el Thunder Rose, Sunshine, y consigue, Dios, el gancho era muy bueno de Apex, pero creo que ha sido la propia pompa la que, lo ha denegado, no sé, ha sido algo muy raro, luego revisaré la jugada, pero ha sido la propia pompa la que le ha salvado la vida a, a Kalsi, podría ser, Kalsi, y bueno, espérate, la entrada aquí puede ser muy buena, le tira con todo a Kiura, se puede morir, se pueden morir los dos jugadores, se va a morir Kiura también, se muere Kiura, Kasue tiene que echarse hacia atrás, y de momento está siendo estompeada brutal para el equipo turco, porque le están dando por todos los sitios, pero bueno, 8-1, vamos a ver si proponen algo más adelante, Sunshine, como ir mal, pues no va muy mal, y ya luego dependería de qué hacen, pero claro, es que estamos hablando de BennyQT, bajo mi punto de vista, hoy por hoy el mejor jugador del mundo, y con un Cloud, BennyQT con un Cloud, o sea, me da puto miedo, me da miedo, porque claro, no estamos hablando de Cloud, o sea, evidentemente es un Cloud, tiene que escalar, y cuando escale va a meter maravillas, va a meter Tutti Frutti a todo el mundo, entonces por eso digo que realmente, cuanto más pase el tiempo, más peligroso podría ser, incluso para el equipo turco, que de hecho lo que tenía que haber aprovechado más, era quizás un poco más el early, el early game, los primeros minutos de juego, aprovechando de que Cloud no va a escalar, incluso el mid game podría haber aprovechado, pero con BennyQT que está farmeando a placer, almacenando oro con los emblemas, esto se le va a complicar mucho la vaina bacana. En cualquiera de los casos, vamos a ver qué es lo que sucede, porque el equipo de Fireflags Impulse, está jugando muy en la zona del medio, como, bueno, esperando a ver si Echo comete un error, pero Echo no comete errores, señores, Echo no comete errores, bueno, a ver, sí, comete errores, pero ya me entendéis, ¿no?, que, joder, se han llegado hasta ahí arriba, ¡ojo! ¡Oh! Le meten a cazada a Apex, vuelan al Franco, lo dejan totalmente out, y ahora sí que sí, pues casi que pueden entrar a tumbar la torre al placer, porque ¡ojo! ¡La entrada buenísima por parte de Sanford, madre mía! ¡Revientan a Sánchez, revientan a Kasui! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Lo que acaba de hacerle Echo, le acaba de hacer una ecografía al orto de todo el equipo de Fireflags, porque, madre mía, el combo que le acaban de meter, los ha dejado con el pecho, no frío, no tienen que haber dejado el pecho como el suelo de la puta Antártida ahora mismo, madre de Dios. Pues, bueno, yo diría que esto ya es abuso, esto ya es partida para Echo, pero indudablemente. Y, pues nada, vamos a ver si, bueno, si pueden defender como buenamente puedan el equipo turco, pero le están metiendo un estompeadazo, o sea, van a casi mil de oro por minuto. Ahora mismo, Echo contra Fireflags, a casi mil de oro por puto minuto. Bueno, yo creo que ahora mismo el equipo turco tiene que empezar ya a replantearse cosas, el equipo turco ya tiene que ir más bien, pensando en el game 2, tienen que ir ya diciendo, chicos, vamos a pensar en el game 2, porque el game 1 ya, ya estamos, estamos un poco fuera, estamos un poco fuera, manito, estamos un poco fuera. Bueno, no sé, ¿van a hacer un all-in al medio? No creo, ¿no? No, no creo que vaya, hostia, pues sí, pues parece que sí, que sí. Sí, ¡ojo! Casi engancha a Yawi, no lo conseguía. Finalmente van a hacer la entradilla y nada, se la juegan todo a un all-in al medio, que no, por eso decía, esto no van a poder tumbar, no van a poder tumbar la... la esta, espérate, que se mete con todo muy bien por ahí, y se matan a Sany y sacan el shutdown, cuidado que se mete el equipo turco con todo hacia adelante, sacan otro shutdown, racha de asesinatos para Kalsi, Yawi se muere en la retaguardia, le mete a Apex, matan a Beni, QT, engancha también a Kalsi, y esto al equipo turco le podría salir increíblemente bien, termina siendo otro shutdown para Fireflex Impulse. Lo estaba diciendo, lo estaba diciendo, ¿what? ¿pero por qué? Mira que lo estaba diciendo, ¿van a hacer un all-in al medio? ¿Por qué? ¿no tiene sentido o no? ¿no? A ver, que vas 8000 de oro por encima, pero que, que, que es una... Coño, que, que te están jugando con una melisa, ¿sabes? Que no puedes hacer un all-in, lo he dicho, de hecho, justo lo he dicho antes de la jugada, de hecho, ¿para hacer un all-in al medio? ¿Por qué no presionan? O sea, es un primer lore, presionas por los laterales, sacas una inhibidora, fresco, tranquilo, y terminas la partida con el siguiente lore, no tiene más, que ha hecho Ekko, o sea, han troleado, Ekko aquí ha metido una troleada, y que además le da una vida al equipo turco, le da una vida al equipo turco, y a esta gente no le puedes dar la mano, que esta gente con lo que, con lo que acaban de darle ahora mismo, con los shutdowns que le acaban de dar, que sí, que le siguen sacando 4000 de oro, pero esta gente se viene arriba, esta gente dice, esta gente ya, que estaban ya pensando en el próximo partido, ya, pum, se vienen arriba, y la adrenalina 200, diciendo, no, la puta madre, vamos a tirar para adelante y vamos a ganarle al campeón mundial, pero es que no entiendo por qué han troleado así, Ekko, o sea, no tiene sentido, cierran el partido normal y se acabó, que sí, que Ekko va a seguir ganando, va a seguir teniendo la ventaja, evidentemente, Ekko va a seguir teniendo la ventaja, va a seguir teniendo el control de mapa, y lo más probable, a pesar de la troleada que se han metido, lo más, 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 más probable es que Ekko esto lo gane igualmente, es muy difícil, es muy difícil que esto Ekko lo pierda, pero les has dado un palo ardiendo, un clavo ardiendo, que sí, que es un clavo ardiendo, pero algo a lo que se pueden agarrar, y, al fin y al cabo, pues, si se agarran a algo, perder no, no es ninguna locura, de hecho, es más, dos torretas que van a tumbar por la side, arriba, nada, les da tiempo a baquear de sobra, y nada, va ahí, le dejan el slow push, en la línea de top, y le tumban dos torres, y, ya sabéis, dos torres fuera, solamente hay un inhibidor entre eso y el nexo, eh, bueno, no sería la primera vez que veo un backdoor ya estando todo perdido, bueno, van a intentar hacer all-in al medio otra vez, no, 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 espérate, quiere cazar, ahí, pero también han pillado por el otro lado, al calle de Yawu, y termina sobreviviendo a alguien, mira que no está, pero ¿por qué hacéis all-in al medio? ¿Por qué hacéis all-in al medio? ¿Por qué? ¿Por qué estáis haciendo all-in al medio, Echo? ¿Por qué no hacéis gestión de oleadas en los laterales? ¿Qué estáis haciendo, Echo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Le estáis dando oportunidades? O sea, no entiendo, no entiendo, a ver, que sigo diciendo que sí, que Echo probablemente esto lo gane, pero, pero le están dando, le están dando vidas, es que le están dando vidas, le están dando oportunidades, al fin y al cabo, o sea, le están dando, le están dando capacidad de soñar, y si les das capacidad de soñar a gente que quiere ganar, que su sueño probablemente sea ganar al campeón mundial, van a dar el 1000%, que no son malos, es decir, que no han llegado aquí porque sean, no han llegado aquí porque sean precisamente malos, y de hecho, guau, lo que se ha quedado ahí, Alien, que no han llegado aquí por los turcos porque sean malos, que evidentemente Echo tiene un nivel muy superior, pero que esta gente es buena también, que esta gente si llegan a Leid, no son tontos, que en Leid puede pasar lo que sea, no son imbéciles, bueno, Alien le han forzado a Ultimate, le habrá entrado el miedo, y es normal, joder, a mí me pones delante, a Benny QT, a Kalsy, a Sanji, a Sanford, y a mí también, bueno, me veo cualquier cosa, uy, tiro la Ultimate corriendo, que me matan, pero bueno, 12 a 6, de momento el equipo turco que está aguantando, como martillazos de un herrero, a la espada, están aguantando una auténtica salvajada, estamos hablando del actual campeón mundial, ya de por sí sobrevivir 15 minutos, creo que joder, sobrevivir 15 minutos y a dos lords del actual campeón mundial, ya es digamos un éxito, podríamos decir que es un éxito, ya que ellos entre comillas pueden decidir entre comillas comillas cuando acabar contigo, pero sobrevivir 15 minutos a Echo, uff, complicated, complicated, eh, vale, van a intentar backdoor, van a intentar backdoor, van a intentar, no, vaquean, 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 nada, deciden vaquear, deciden vaquear, deciden vaquear, deciden vaquear, a ver, pues ya lo habéis intentado, yo creo que era, yo creo que era buena opción haberlo intentado, bajo mi punto de vista creo que era buena opción haberlo intentado, creo, creo que era buena opción haberlo intentado por parte del equipo turco, ese backdoor creo que era buena opción intentarlo, pero bueno, ya está, van a optar por defender, y listo, pero creo que no se hubieran equivocado, se hubieran hecho eso, se hubieran seguido, se hubieran intentado el backdoor, creo que mínimo una inhibidora se llevaban, y podrían haber intentado, yo que sé, una jugada arriesgada, pero en la posición en la que estás, la cantidad de oro por la que estás detrás, merece la pena intentarlo, bajo mi punto de vista, y contra el equipo, contra el que estar probablemente ni se lo esperaría, pero bueno, whatever, toca aguantar, el Lord va a llegar, Sunshine le va a pegar con todo, le mete ahí el muñeco, eco, 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 eco sigue sin, eco, las oleadas, espérate que se puede morir, Sanji está tocadísimo, le copia la ultimate, y también la Valentina, cuidado que acaban de enganchar a Karsis, entra con todo, el tenisla para intentar salvarle la vida, Alien se va a morir, Alien se debería de morir, Karsis a punto de morirse, Alien se termina muriendo, gracias a la ultimate de Benicuti, aparece Kyura, tienen que defender con todo, se meten con todo hacia adelante, quieren intentar terminarle, se pega con todo, los muñequitos, ahí Sunshine deberían de poder aguantar a priori, deberían de poder aguantar a priori, meter muñequitos, de hecho podría incluso intentar matar a Sanford, que tiene poca vida, no, porque se recupera una auténtica barbaridad con los minions, y nada, se quedan literalmente sin torres, pero, eh, sobreviven, sobreviven, Sunshine haciendo la épica y sobreviven, bueno, están sobreviviendo, ojo, que vamos a llegar, a minuto 20, ojo, que vamos a llegar a minuto 20, ojo, que vamos a llegar a minuto 20, ojo, que vamos a llegar a minuto 20, yo ya, me daría por ganador, por llegar al minuto 20, contra Echo, o sea, teniendo en cuenta de que, de otros, de otra región distinta a Asia, teniendo en cuenta una región, occidental, ¿no? eh, teniendo en cuenta una región occidental, eh, yo para mí, joder, minuto 20 contra el campeón mundial, Echo, consideraría ya una victoria, ya, llegó el minuto 20, surrender, ya está, chicos, bien, yo para mí, yo soy un ganador ya, no, hombre, broma, broma, hay que pelear hasta el final, chicos, fuck your idols, tienes que superar siempre a tus ídolos, bueno, eh, pues nada más, eh, vamos a ver como, como se desarrolla ya esta parte final, evidentemente, Echo ya lo que tiene que hacer es, esperar al próximo Lord, eh, minuto, vamos a llegar a minuto 19, y bueno, hostia puta la pantalla, que se me apaga, en el otro lado estaba Sanji, ahí esperando por si, intentaban hacer algún push, en la side contraria, joder, que se me ha apagado la pantalla, no estoy viendo una mierda ahora mismo, pero bueno, tampoco creo que vaya a haber, mucha acción, entre que se me vuelva a encender, la pantalla, venga, enciéndete, puto, bueno, eh, pues nada más, nada por ninguno de los dos lados, vale, cogen visión, saben que el Lord, pues bueno, se lo está posicionando, para que no tenga visión, y nada, creo que esto tiene pinta, que se la van a jugar toda una carta, se la van a jugar toda una carta, se la van a jugar, espérate, sabe que le viene por detrás, sabe que le viene por detrás, tira el flicker, quiere pillar a Yawi, pueden matar a Yawi, pueden matar a Yawi, si Yawi se queda fuera, ojito, que pueden intentarlo, no, GG para el equipo de Eko, triple kill para Benny QT, y pues eso, el mejor jugador del mundo, demostrándolo, ¿no? Bueno, tranquilos, frescos, lo esperable, ¿no? Pero bueno, lo que ha aguantado el equipo turco, lo que ha aguantado el equipo turco, mucho cuidado lo que ha aguantado el equipo turco, eh, cuidadito, y todos mis respetos, lo que han aguantado, y eso que le estaban pegando las tompeadas de bien pronto, aunque también hay que decirlo, Eko también se ha pegado unas troleadas, que decías, ¿qué haces? Pero bueno, pasamos al game 2, que nunca se sabe lo que puede pasar, estáis listos, vamos a ello. Y bueno chicos, pasamos por aquí al game, número 2, pasamos al game, que decidirá si el equipo turco se va a la vergota o no, bueno, a ver, no pierden, no pierden, vale, o sea, Fire Flags, aunque pierda este partido, si no me equivoco, no se iría out, creo que no se irían out, pero bueno, en cualquiera de los casos, eh, vamos a ver, Eko, 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 bueno, Eko ya ha asegurado su puesto, pero si gana esta, ya asegura el primer puesto, creo, creo que lo aseguraría el primer puesto, pero bueno, vamos a ver, eh, están ahí preparando el draft, se pueden venir cositas, sacar algo nuevo los chicos turcos, sacar algo nuevo, puede ser, sacarán, hostia, otro minotauro, otro minotauro, pero no entiendo muy bien por qué el pick de minotauro, o sea, minotauro contra, minotauro contra kaya, ¿por qué? o sea, no sé, no sé, no sé, no sé por qué, pero, minotauro contra kaya, precisamente, kaya la hace contra minotauro, porque le corta a la ultimate, entonces, y un amon, 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 dios mío, nada, eh, van a pasárselo bien, chicos, yo creo que ya el equipo turco ha dicho, let's go, vamos a pasárnoslo bien, papá, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar del juego, vamos a disfrutar, bueno, evidentemente, creo que, Echo, mira, el entrenador de Echo, joder, es grande, eh, el coach de Echo, es grande, eh, cuidado, jeje, bueno, en cualquiera de los casos, eh, creo que Echo tiene, mucha mejor composición, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver con que salen los chicos de Turquía, que, bueno, se han sacado un amon, con dos pelotas, pues nada, a tirar para adelante con el amon, veremos si son capaces de dar una sorpresa, hombre, como consigan, como consigan ganar con el amon, yo creo que, a mí me explotan, me explotan las neuronas y todo, me revientan, bueno, vamos a ver, Sanford por aquí, dando volteretas, y le tira ahí un, ¡hora, ¡hora! a la, a alguien, y bueno, vamos a ver, se van a enfrentar, ambos jugadores, le van a meter todos los stacks de una, es que, Dios, Sanford, me daría miedo jugar, o sea, me daría miedo serlingue de experiencia, y tener que enfrentarme a Sanford, os lo digo en serio, y de hecho, una de las cosas más problemáticas, que les va a suponer a, a, a Fireflags, va a ser el tema, ¡ah! que está jugando, ahora que, es verdad, 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 está jugándose un Fogheus medio, está jugándose un Fogheus medio, cosa bastante importante, a ver, una de las cosas, que me parecen más relevantes, de esto aquí, es que, minotauro, no es un buen pick, para jugar contra Wanwan, por cierto, BenQT con Wanwan, también novedad por aquí, pero bueno, minotauro no es un buen pick, para enfrentar a Wanwan, y tampoco es bueno, contra Kaya, entonces, es una cosa que me, me ha llamado bastante la atención, por parte del equipo turco, que, bueno, veremos a ver, a ver, depende, realmente depende mucho, de Yawi, y del posicionamiento de Benny, si se confían mucho, a lo mejor la pueden llegar a cagar mucho, pero, ojo, Kiura, 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 a punto de matar a Sanji, a punto de matar, Kiura Sanji, se ha quedado muy poco, le roba por ahí, le va a pegar, también, al cangrejo, por cierto, muy bien, estudiado, estudiada esa rotación, pueden matar, incluso por aquí, a Alien, muy bien, estudiada, esa rota sao, por parte de, del equipo turco, la verdad, bueno, Sanford tira la Ultimate, como es de esperar, se ha gastado también la Ultimate, Kiura, así que, pues bueno, pues, pues cosas, ¿no? O sea, no vas a ir a pelearlo, no vas a ir a pelear sin Ultimate, ¿no? Y también, el Minotauron, no sé si había pillado la Ultimate, para ese entonces, bueno, sí, Apex la tenía, la había sacado de la, de la Wave del, del 1.55, pero, bueno, whatever, vamos a ver, eh, Apex se echa hacia atrás, le nocapea, le golpea de nuevo, ojito, Kiura, 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 que le entran con todo el combo, primera sangre para el equipo turco, primera sangre para Kiura, aunque se podría morir Sunshine, pues no, porque solamente, le gastan el Flicker, así que bueno, le han tirado hasta la chancleta de la mamá, le han tirado, hostia, pues la ha robado al Skatel, a ver, le han tirado hasta la chancleta de la mamá, porque le han tirado Kiura a todo el combo, la Ultimate, eh, ha tirado Flicker Ultimate a Apex, le han tirado hasta la chancleta de la mamá, pero bueno, has matado a Calci, siéntete bien, compañero, converting to magic, ah, hostia, era XP laner, y se ha pasado a mid, bueno, en equipos de estos niveles, pues bueno, suele ser, suele ser, suele ser común, suele ser común eso de, o sea, son gente que juega tantas horas al día, que, pff, pueden hacer Red Roll sin problema ninguno, espérate, Calci, Calci, Apex tiene que salvar, Apex no tiene la ulti, Apex no tiene la ulti, ay, Sunshine valió verga, si llega a tener la ulti, a lo mejor puede conseguir hacer algo, pero espérate, Alien, 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 le va a dar los golpes de vuelta, Kiura podría intentar una Ultimate, tirarle algo, no, no tiene la Ultimate, así que bueno, Kiura se da la vuelta, se va a ir a robarle parte de la jungla, al equipo de Eko, y bueno, cosa importante, realmente, 1 a 1 empate, Fire Flags, a muy poca distancia de oro del equipo de Eko, muy poca distancia, y bueno, quien sabe, de momento están manteniendo las cosas, Kiura, espérate, se echa atrás, podría morirse, le va a pegar con todo a Sanford, Alien termina matando, finalmente a Sanford, pero por otro lado, Kiura se termina muriendo, y bueno, también termina muriendo el otro, espérate, las metralletas pueden matar a Kalsy, le pega el putazo, ay Dios mío, espérate, le puede pegar otro salto, no, no le puede pegar otro salto, Lunar tiene que correr, Lunar se va por Beni, Lunar se va por Beni, y de hecho, Kalsy lo consigue, bueno, era muy buen intento, a ver si Sunshine le esquivaba, es que le ha pegado un tolcentro a Sunshine, si Sunshine le consigue esquivar ahí a Kalsy, lo mataban, y le consiguen evitar Tortuga, y ahora mismo estaríamos hablando de, Turquía full relámpago, ¿no? Pero bueno, no se le ha dado, va a tener de hecho, hostia, cañonazo que le ha pegado Sanji, lo acaba de volar, le saca la Tortuga, y ahora sí que sí, ahora sí que sí, el equipo turco, ya se empieza a quedar, muy por atrás, bueno, no muy por atrás, pero sí por atrás, en cuanto a oro, ya vamos 2.500, 2.000 de oro, que por algo se empieza, y bueno, vamos a ver la vaina bacana, ta, 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 ahora le toca limpiar por aquí, cuidado, está Apex, haciendo de front, ojito la entrada, Yawi acaba de enganchar a Apex, pero claro, puede pegar la ulti de vuelta, se mete con todo, lunar, 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 que baja mucho, a Benny QT, le tiran la ultimate, se va a morir Apex, se debería de morir Sunshine, tira el Flicker, como medianamente puede matar a Benny, pero termina siendo triple para el mismo, así que, bueno, no sé si le ha conseguido, creo que ha sacado shutdown, pero bueno, eh, pues nada, eh, una pena, no sé si Apex es que no tenía, bueno, creo que Apex ya no tenía la ultimate, si no, a lo mejor podía haber pasado algo totalmente distinto, pero, nada, le está metiendo, ya lo decía antes, lo comentaba antes, digo, tiene muy buena composición, tiene muy, muy buena composición el equipo de Echo, independientemente de que sean mejores o no, tiene que tirar la ultimate a Sanford para evitar que le mate, se va con el remolino hacia un lado, consigue, ahora lo que puede golpear y puede recuperar la ultimate, al fin y al cabo, pero, bueno, ahí tiraba la ultimate y no se moría, pero, bueno, sí que es cierto que, por composición Echo le gana, evidentemente son mejores, pero, no sé, por composición no entiendo el Minotauro, bueno, a eso sí, tienen que matar a Yawi, o sea, o sea, Yawi y a Sanji, si tiene que tener algún equipo, un objetivo, para ir a ganar esta partida, al equipo turco, Sanji, tienen que sacarle el shutdown, ya de ya, ya de ya, pero ya de ya, de hecho, cuánto, us, mierda, no me ha dado tiempo a mirar el oro que tenía Sanji, pero bueno, whatever, Apex ya está por aquí, por la zona, eh, Sanji listo, acaba de iniciar, Cal si se coloca aquí, Benny QT está colocado, perfectamente para reventar, Yawi más todavía, Alien, 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 tiene que tirar el flicker, le enganchan de nuevo, está muerto, espérate la última, y por parte de Apex puede ser buena, doble kill, que se marca Sunshine, puede haber algún muerto más, Alien se podría escapar, aparece Lunar, y esto va a ser finalmente, muy probablemente, Tortuga para el equipo turco, Dios, a ver si me pone la replay, o sea, en serio, que coño ha hecho Sunshine para, para meter tanto daño, no lo sé, van a por Sunshine, quiere ir a por Sunshine, pega el salto hacia atrás, lo repele, vamos a ver, que hace por aquí, termina siendo Tortuga para el equipo, Turco Cal si no lo consigue, pega el lock up, Lunar mete un poco la cabeza, le pega la Ultimate Alien, le pega el disparo Sunshine, mucho cuidado, tiene que irse con el remolino atrás, le van a intentar ralentizar, para conseguir algún kilo o algo, mete la Ultimate, no consigue pillar al Lunar, que ya está prácticamente debajo de la torre, Cal si empieza a recibir daños, y ojito que, bueno, pierde la torre de en medio, y probablemente pierdan, la de arriba ahora, por las presiones, pero, el equipo turco, al menos, al menos, al menos, consigue el shutdown de Sanji, que como he dicho antes, si quieren intentar ganar esto, efectivamente, tienes que matar a Sanji, tienes que conseguir ese shutdown, sí o sí o sí, y bueno, pues whatever, 1800, le saca Echo de momento, por encima, Sanford esta partida está un poco más desaparecido, acaban de enganchar a Yawi, le quieren matar, le quieren forzar la ulti, de hecho le forzan la ultimita a Apex, le entra con todo Benny QT, y termina fulminando al Lunar, por eso lo estaba diciendo antes, tío, es que, es, eh, 1-1 es muy buen pick, contra Minotauro, y, 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 eso es lo que iba a decir también, y, y, y Calla también, es muy buen pick contra Minotauro, son los dos muy buenos picks, hostia, vaya castellazo le ha pegado Benny, son los dos muy buenos picks para Minotauro, por eso me extrañaba tanto, el por qué, el equipo turco ha optado por, Minotauro, sabiendo ya lo que había enfrente, lo que se podía encontrar, entonces, no sé, a lo mejor pensaban que, Benito, o la 1-1 de Benito iba a estar pocha, pero, es Benito, juega, juega bien todo, juega, juega bien todo, de hecho, míralo, ahí va con la 1-1, que, de hecho, ha sido, creo que lo que menos ha jugado a nivel competitivo, de los tiradores más, más meta, eh, este, de los tiradores más meta, eh, 1-1 creo que Benny, es de lo que menos ha jugado, con diferencia a nivel competitivo, pero evidentemente, o sea, es Benito, metralleta, el mejor jugador del mundo, mapana, eh, te va a reventar con lo que sea, como si se saca un Kling, bueno, vamos a ver, se pilla el bastón dorado, va a pegar más fuerte todavía, vienen todos, vienen todos, vienen todos, Yawi, hostia, pues no se han dado cuenta de que Apex está ahí, eh, no se han dado cuenta de que Apex está ahí, no se han dado cuenta de que Apex está ahí, a priori, ojo, le escala a torre de abajo, era enganchada, es buena sobre Alien, pero espérate, entra Apex, entra muy bien con el combo, matan a Benny, QT, se podría morir, Kalsi, se podría morir, pero Shushin también se ha muerto, pero también se ha muerto el jungla, se ha muerto, Kalsi, Sanford podría morir, doble kill, por parte de Lunar, pueden conseguir la kill sobre Yawi, o al menos, sacarle la inmortalidad, Dios, que buena, Dios, le ha costado a Yawi, le ha costado ese arbusto, literalmente, ese arbusto, le ha costado a Yawi, este Lord, y la posibilidad de que el equipo turco, le dé la puta vuelta a la partida, Dios mío, le ha, literalmente, literalmente, le ha costado, literalmente, le ha costado, ese arbusto, literalmente, le ha costado ese arbusto, la teamfight a Echo, y perder toda la ventaja, literalmente, y Lunar se la ha sacado, de una manera brutal, así que bueno, ya, lo estaba comentando, lo comenté al principio, chicos, cuidado con los equipos turcos, cuidado con esta gente, que, ya han dado sustos a Blacklist, ya le han plantado cara a Blacklist, dan sorpresas, estos equipos dan sorpresas, dan sorpresas estos equipos, no te puedes confiar, contra estas regiones, nunca, bueno, andanada de cañones, van a intentar reventar, como sea, la torre, sí, revienta la Tier 2, va a sacar ventaja, el equipo de Fireflags, impulso, ojito, que podrían pillar a Calci, al menos la Ultimate, se la tiran toda la boca, se la suda todo, coge ya directamente, Kyura, y dice, a tomar por culo la Ultimate, no lo va a matar, evidentemente, pero dice, a tomar por culo la Ultimate, que sepas quién soy yo, Calci, y bueno, como, es que esto como lo consiga, como consiga ganar esta partida Turquía, esto es una locura, esto es un revuelo, como esto lo consiga ganar Turquía, esto es, esto, esto es un revuelo grande, esto es un revuelo grande, y más con un Amon, es que con un Amon, y con un, y con un, y con un, y con un puto Foveus medio, con un Amon, y con un Foveus medio, Dios mío, en fin, en fin, es que son cositas, son cositas, son cositas, es la magia, es la magia, esto, esto es la magia, hombre, del Mobile Legends, esto es la magia, del Mobile Legends, al fin y al cabo, bueno, alien, que va a hacer de las suyas, golpea por aquí, golpea por allá, y vamos a ver, que es lo que consiguen, a ver, bueno, ya la pluma del cielo, que la tiene ahí lista, la pluma del cielo, que la tiene ahí lista, pam, 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 vale, saca la wave, para que sea más fácil, o sea, divisarla, y que Benny no pueda meterse tan al fondo, para intentar farmear, o para, para freesearla, para ser más exactos, pero, bueno, ahora es el equipo turco, el que va por encima del campeón mundial, imagínate sacarle oro al campeón mundial, o sea, imagínate sacarle oro a Echo, imagínate sacarle oro a Echo, ni en los putos mejores sueños, o sea, ni en los putos mejores sueños, ir al minuto 14, sacarle un lore a Echo, ganarle una teamfight, y sacarle oro al campeón mundial, o sea, creo que ni en los putos mejores sueños, a ver, está por la parte de arriba, se lo va a encontrar de frente, de hecho, se lo va a encontrar de frente, ojo, que quiere cazar a Sunshine, pero se queda, Yawui totalmente solo, la andana de cañones, no acierta sobre nadie, quieren ir a tope, a por el lunar, se había metido hasta la cocina, se sacrifica por todo el equipo, y esto depende ya, de que Kyura meta una ultimate, y retribución, Apex se mete hasta la cocina, depende de él, termina sacando el lore mejorado, muere Beniquiutea, manos del, tienen el asesino turco, esperate Sanford, también se muere, madre mía, la amor, se muere Kalsi, se va a morir Yawui también, pueden hacer historia, pueden hacer historia, el equipo turco, triple kill para Kyura, solo sobrevive Sanji, solo sobrevive Sanji, van a intentar cerrar la partida, el equipo turco, si es que le he dicho antes, si es que le he dicho antes de empezar el puto partido, no te puedes fiar de esta gente, la recontra puta madre, Apex se mete con un flicker, y con todo, le tira la ultimate de Sanji, solamente tienen que meter cuerpo, y ir totalmente al nexo, el equipo turco puede hacer historia, el equipo turco puede hacer historia, el equipo turco hace historia, y consigue ganar al campeón, el equipo turco hace historia, y le mete un empate, al actual campeón mundial, si es que lo he dicho, no te puedes fiar contra esta gente, que ya forzaron a Blacklist, cuando era campeón mundial, a un triple empate, pero es que lo han hecho con un puto Amon, y un puto Foveus, medio la puta madre, que se va, mira, dadle el pase, dadle el pase a la siguiente fase, solo por ganarle una partida, solo por ganarle una partida a Echo, ya dadle el pase a la siguiente fase, por favor, dadle el pase ya, madre del amor hermoso, con un puto Amon, pues nada más chicos, pasamos al game 3, esto es una fiesta, vamos a ello, y bueno chicos, pasamos por aquí al game número 3, que es una locura chicos, vamos a ver quién se lo lleva, el meta extraño turco, o Echo actual campeón mundial, a ver chicos, a ver, yo sinceramente, si gana Turquía, también me alegraría en parte, porque, como ya he dicho, el equipo, o sea, lo que viene siendo Turquía, es lo más cerca que hay de un representante europeo, a ver, sí que es cierto que Turquía, está más o menos ahí, dentro de Europa, pero no, pero de hecho, es más, nosotros los de Europa, teníamos el servidor con Turquía antes, siempre hemos tenido el servidor con Turquía, hasta que luego hace un tiempo nos separaron, pero nosotros siempre hemos jugado con Turquía, de hecho muchos colegas míos, jugaban en equipos turcos, en vez del de hecho, por ejemplo, que fue el equipo que representó a Turquía, en el segundo mundial, ¿no? Entonces, Turquía es lo más cercano a Europa que hay, ahora mismo representando a nivel mundial, en Mobile Legends, por lo cual, también me alegraría en parte, que los turcos, ganaran, y representaran, digamos, el meta extraño, que porque juegan un meta, bastante, bastante, ¡hostia, un Granger! ¡hostia, un Granger! Jugar un meta un tanto distinto, joder, ya lo habéis visto, Amon y Foveus, y en el M4 jugaban en jungla, jugaban Leomor y cosas así, y ganaban, igualmente. Entonces, por eso digo, el meta este que ellos tienen, realmente a ellos les funciona muy bien, y, y pues, ¿por qué no? no estaría nada mal que, coño, que demuestren al mundo que, joder, también hay cosas de Europa, o de servidores centroeuropeos, o medioeuropeos, que pueden ser bastante válidas, a nivel, a nivel global, ¿no? Entonces, una vez comentado esto, vamos a pasar a esta locura, porque un equipo turco, ganando el campeón mundial, o sea, esto es una enfermedad, esto es una locura, esto es una locura, que me digas que un equipo de Myanmar, un equipo de Malasia, le gana una partida a Echo, sí, claro, joder, lo hemos visto, Todak, de hecho, casi le forzó, casi le hizo un reverse sweep en el M4 a Echo, cositas así, ¿no? THQ, bueno, fue THQ, fue THQ, no fue Todak, fue THQ, pero, pero es eso, chicos, whatever, esto es lo que impresiona, coño, un equipo de una región, que se considera totalmente inferior, consiguiendo un empate, es que ya, para mí, yo qué sé, yo voy a un internacional, consigo un empate, y, consigo un empate, mira, yo voy a un internacional, consigo un empate con Echo, y digo, ya está, ya está, yo puedo irme con la cabeza, alta no, altísima a mi casa, bueno, Lunar, que se está metiendo, que por cierto, creo que la gente se ha dado cuenta, de que Lunar está jugándose a una esmeralda medio, y sí, efectivamente, esmeralda medio, chicos, os lo he dicho, esta gente juega a un meta, que solamente ellos juegan, pero que, les funciona, así que, si te funciona, lo puedes aplicar, whatever, continuamos, vamos a ver, como les sale, les sale todo esto, la verdad es que, bueno, sí, sí, comprendo el porqué de la esmeralda, funciona, bien, contra Eve, de hecho, y, pues nada, a ver como les, a ver como la desempeñan, pero sí, funciona bien contra, contra Eve y tal, por el resto, sunshine con la Beatrix, que antes se le vio, muy cómodo, con la Beatrix, fue muy Gucci, y nada, pues ahora mismo, Echo es el que tiene que, demostrar que está ahí fuera, y bueno, y Kyura con un Granger, que esto es lo que me impresiona, o sea, a un Bo 3, a un mejor de 3, y, un granjero, huevos, como una puta catedral, sinceramente, mi, mi, mi única palabra, para ahora mismo, mi única palabra, bueno, y les roba el buffo azul, 2000 de inteligencia, no vas a pelear, ya wey, ya wey, ya wey, te puedes morir, ah no no no, que llegan Sanford, llegan Sanford y rega el resto de compañía, le va a intentar escapar, va a aparecer Sunshine, para intentar ganar, oh, termina matándole por la pasiva, yo pensaba que se escapaba, pero no, era el que había metido la pasiva, ya estaba muerto, bueno, Benny QT intentando matar al Lunar, se pega a la pared, para evitar que le pueda meter el último punto vital, y, nada, esto que va a ser Echo, sacando, todo el arsenal, ya wey no le va a dejar escapar, Sanji va a meterse con todo, vale, no le bloquea, le intenta meter los puntos vitales, se mete hacia atrás, ya wey recibe mucho daño, le va a intentar matar, finalmente le mata a Sanji, pero eso sí, hay que tener en cuenta, que hayan perdido una poquita de tiempo, ¿no? Bueno, 2-0 para Echo, le roba, bueno, no, no la ha robado, no la ha robado, lo ha intentado casi, pero no la ha robado, 2-0 para Echo, se colocan con Mildero por encima, tiene pinta de que esta partida, Echo va a ir a reventar, a partirle la cabeza a Fireflags, sin duda alguna, pero a ver si lo consiguen, o sea, Fireflags, igual antes, hostia, espera, tengo que, acaban de pillar a Apex, Apex, corre, la han de bicho, tira la Ultimate por si acaso, se deberían de librar, entre comillas, no, porque ya le pilla los puntos vitales, y le mata, le mete la Ultimate, y nada, no consigue pillar a Sunshine, por el Spice, y intenta entrar Lunar para matar a, bueno, para matar a Sanji, que estaba con muy poquita vida, y ya we don't, y nada, pues le va a tocar, tirarse, corre, 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 Qura, corre, Qura, Qura está muerto, Qura termina muerto, manos de Sanford, y nada, ahora ya Echo ha dicho, mira, modo motocicleta, nosotros vamos a tirar para adelante, y vamos a reventar este verguero, Qura 02, pues se decía, Granger, es tener los huevos, como el tamaño de una catedral, porque, bueno, espérate, Alien se puede pelear ahora, que no tiene, que no tiene la, la ulti, y bueno, pero por eso decía antes, Sanford, o sea, Sanford, Granger, para sacarlo en este matchup, es tener los huevos, como una catedral de grande, es que si hubiera sacado cualquier otra cosa, pero Granger, es tener los huevos muy grandes, sacarte un Granger, con lo que tienen enfrente, y más en el partido, en el que te estás, te la estás jugando, pero bueno, ellos lo tendrán más que ensayado, evidentemente nuestro Leo, esto ellos lo tendrán, más que más que más que ensayado, Sanji ya tiene la varita de la reina de hielo, así que va a dar un por culo espectacular, y bueno, sobre todo donde más diferencias hay, es arriba, ojito, le meten de todo a Sanji, lo quieren reventar, le van a matar, le quitan de todo, se consigue salvar la vida, bueno, de momento a priori Apex, se va a morir ahora, se termina muriendo, doble kill, para Sanji, y el equipo turco, que de momento no está pudiendo responder, para nada, es que este es uno de los problemas de, de esto, que claro, realmente juegas muy a late con esta composición, llevas doble tirador, sí que es cierto que va sacando buen oro Kyura, o sea, le saca oro a Calci, pero es que, lo que pretende Fireflex, o sea, lo que pretende Fireflex, es algo que si se da, es porque la partida se estira muchísimo, 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 bueno, vamos a ver, peleando aquí abajo a Alien y Sanford, que de momento, mostrándole cara a Alien y Sanford, por cierto, hay que comentarlo también, pero es que le están metiendo un 6 a 0, ahora mismo, complicaciones, para el equipo turco, y, a rezar por ir a late, ahora mismo, lo único que puedo decir, por parte de, por parte de Fireflex, es, rezar por ir a late, ya está, rezar por ir a late, es lo único que, es lo único que pueden, rezar por ir a late, y que se les dé alguna escaramuza, y a partir de ahí, intentar hacer la Giga remontada, bueno, ahora van a intentar tumbar la Scythe de experiencia, aquí podría responder, bueno, Lunar se mete con todo, le va a intentar ralentizar, andanada de cañones, va a intentar reventarle, Lunar se sale con la Ultimate, Kyura consigue limpiar su Creep, le va a tocar pelear contra Kalsi, le va a estampar contra la pared, van a matar a Kyura de una, aunque no sé si tiene el salto, espérate, llega la Ultimate del Fara Miss, para ver si le consigue sobrevivir, le enganchan también al tirador, muere Kyura, va a morir también, alguien podría ser, mira, le mete las metralletas, pero claro, llega ya a Benny QT con la Ultimate, y pasa la escoba, pim, 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 triple kill, para Benito Metralleta, y Lunar, que, bueno, Maniac para Benito Metralleta, en fin, que, que Echo ha dicho, mira, eh, vamos a conectar los móviles, ¿no? Ha cogido Echo y ha dicho, mira, vamos a conectar los móviles, espérate, que antes no tenía conectado, estaba jugando el bot, de, de Star AFK, espérate, que, que, que voy a, voy a meter el móvil, ahora en esta partida, voy a enganchar el móvil, ¿vale? Y, pues eso. Así que nada, Echo, modo Metralleta, y ahí, y ya se acabó, y yo creo que ya esto ya, pues bueno, pues, te lleva a ser el buen sabor de boca de haberle empatado a, de haberle empatado a, al campeón mundial, ¿no? y creo que, que poco más, ¿no? O sea, yo creo que igualmente Fireflags, va, va a perder, sí, va a perder, se puede quedar fuera de la, de pasar a la próxima fase, sí, se puede quedar fuera, pero, espérate, Apex se muere, Apex se muere, a ver, se puede, se puede, se puede quedar fuera de la próxima fase, ya veremos qué pasa, al final, se puede quedar fuera de la próxima fase, sí, pero, pero coño, tienen que estar orgullosos, joder, vamos a ver, nada, bufo rojo, evidentemente, para ellos, le están sacando Echo, al equipo turco de Fireflags, le están sacando, mil de oro por minuto, Kyura apenas ahora, pilla, el rugido maléfico, Alien metiendo presión abajo, aunque tiene que vaquear ya de ya, porque si no se va a morir, de hecho, van todos a por Alien, a por Lunar, que diga, Alien decía yo, Lunar, y bueno, nada más, 13 a 0 que le están pegando, paliza monumental, y, pues, no sé, tendría que meter una cagada muy grande Echo, pero yo creo que Echo, no creo que ni siquiera haga lo de la primera partida, lo de, yo creo que Echo ahora mismo, ni siquiera va a hacer lo de la primera partida, lo de intentar hacer un rolín medio, y, meterte la vacilada, creo que ni siquiera eso lo van a hacer, porque ya te han empatado, y ya no vas a hacer ninguna tontería, nada que pueda suponer, una posible remontada del equipo turco, nada, lo van a hacer, de hecho es más, incluso mira a Sanford, o sea, va a limpiar la wave, por si acaso intentan, responder tumbando arriba, limpiando y recogiendo oro, para pelear el segundo lord, o lo que sea, así que bueno, le va a tocar al equipo turco, defender, e intentar, buscar el, buscar el milagro, pero bueno, Apex, al fin y al cabo, es que jugar con un Faramisroam, Faramisroam, sin tan, a ver si tu tanque, podríamos decir que es alien, entre alien y lunar, podría decir que son los que aguantan, pero es que sin jugar, o sea, no tienen un hard engage, potente tampoco, como el que tenían antes con Minotaurum, entonces, muy complicado, muy complicado, no sé, creo que tenía que haber optado por otro roam, pero bueno, whatever, ya voy a, bueno, espérate, ya se están pillando, se están pillando todos los ítems, van ya a 10.000 de oro, bueno, casi 11.000, llevan ya casi una media de más de 1.000 de oro por minuto, eh, Eco, respecto a Fireflags, eh, es que ahora mismo ya, Eco tiene que haber estado muy cabreado, imagínate ser campeón mundial, y que te gane una región, que se considera, muy, muy, muy inferior a la tuya, ¿no? Imagínate eso, pues bueno, eh, nada más, aquí pueden acabar los sueños del equipo turco, aunque yo creo que ya, de por sí, es un éxito haberle empatado al campeón mundial, todo un orgullo, espérate, Apex se quiere meter con todo, no dura nada con la ultimate, Apex se podría sobrevivir, de hecho sobrevive, con el purificar, los intenta sacar fuera, pero llega ahí la ultimate de Calci para sacar fuera a alguien, aparece con todo lunar para intentar frenarlos, se tienen que meter a la espalda, se muere alguien, no hay nadie para aguantar, pueden meter todo anexo y terminar, no, 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 no tienen, no tienen minion, no tienen minion, pero espérate, no tienen minion, pero espérate que van a tumbarle a otra inhibidora, bueno, le tumban a la otra inhibidora, y nada, aquí ya, ojo, enganchada, se mete con todo lunar, no va a poder hacer nada, mira como le bajan la vida a lunar, de hecho le mata a BennyQT, va a matar también a Kiura, nada, esto ya es el festival, BennyQT 8-0, y bueno, el mejor jugador del mundo, demostrando que es el mejor jugador del mundo, pues nada, chavales, ¿estáis contentos con el empate? hostia, ¿estáis contentos con el empate? sí, pero bueno, todo un éxito, y más teniendo en cuenta un Foveus medio, un Amon, jungla, conseguir sacarle un mapa al campeón mundial, pues, coño, no me jodas, el sueño de cualquiera de nosotros ahora mismo, ¿no? así que nada más chicos, 2-1, era lo esperable, pero, ya lo dije antes del partido, cuidado con los equipos turcos, que dan sorpresas, muchas veces, así que nada más chicos, muchísimas gracias a todos por el apoyo, y ya sabéis, espero que haya disfrutado mucho este pedazo de partido de sorpresa, y ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo, el canal de Instagram, el de Twitch, el de Twitter, el de Instagram, también tenéis por ahí por abajo el correo, para suscribiros, la campanita activa de YouTube, os aviseos que salgan un vídeo, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!